Música Escala Lucas, arriba, arriba Que te abra la ruida en medio, va No, no, que vaya un montón Como antes Vamos, vamos, vamos Vamos Escala, no te te posture Escala Cuidado con esta pierna Habla por teléfono Escala arriba, bien, ahí Que no posture Ahí, ahí, ahí Basta que te abra Rodilla en medio, va dando la ventaja Venga, vamos a ponernos en pie Otra vez, otra vez Ya, ya, ya Basta, bata Basta, bata Buena luz ¡Gracias!